Tú, que llegaste sin más, sin avisar, decidiste entrar en mi existencia. Tú, yo, tan cerebral, tan sensata y cabal, quise pensar en todos los riesgos inmensos. Y tú mirabas de amor, palabras de amor, besos de amor y esas caricias llenas de amor. Y tú, tu magia en la voz, siempre adulador, supiste romper todos mis escudos. Y yo, yo me dejé llevar por tu aroma y me rendí al sabor de tus labios. Yo me caí al abismo de tus palabras y yo pensé, ¿por qué no? Yo te di mi calor, todo mi amor, todo lo bueno de mí. Siempre te abrazaba en tu oscuridad. Yo que luché por los dos y alcé la voz contra cien lobos por ti. Sé que he perdido el tiempo esperándote. Me dejé arrastrar por tu aroma y me rendí al sabor de tus labios. Yo me enredé en los hilos que tú tejiste y me entregué con los ojos cerrados. Yo trompecé una vez y otra más y no, no pensé que volvería a caer.